Y el movimiento Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación por el retraso que llevan en los tribunales los expedientes de corrupción y advirtió que algunos podrían quedar en una especie de impunidad, en un limbo porque estamos como enfrentando otros problemas mayores, digo yo y entonces esos expedientes quedan así como medios archivados al vencer el plazo establecido para su conocimiento. Sería una enorme pérdida para el país que después de años, años de lucha contra la corrupción y la impunidad, los casos caduquen, se vuelvan rancios como ocurrió recientemente en los supertucanos, que los supertucanos volaron muy alto, muy alto, inalcanzables para cualquier persecución. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo, tras vencer el plazo, ¿eh? A respecto a abogados, consultados expresan que ciertamente este problema afecta en gran manera la correcta aplicación de las sanciones y contribuye a la debilidad de las leyes, lo cual evidencia una serie de irregularidades que en la mayoría de los casos, desde el marco legal, son injustificables. Eso da muestra de que como que se ha debilitado la lucha contra la corrupción. Es atinada la preocupación de participación ciudadana en ese sentido. Ciertamente hay un retraso en lo que es en todos los procesos. Nosotros compartimos la posición que hasta ahora ostenta o ha defendido participación ciudadana debido a que hay demasiados retrasos en todos los procesos judiciales. Entendemos que, si bien es cierto, existe mucho proceso, hay mucho proceso hoy en día, de casos de corrupción y múltiples casos del día a día, lo que hay que habilitar más salas en caso de que fuera necesario y que los jueces sean más eficientes. ¿Cómo es posible que si teniendo una fiscalía con todos los recursos, y me extraña, que de tantas personas sometidas a la justicia, solamente dos o tres, en términos hipotéticos, y vamos a decirlo comparativos, han estado siendo acusados y condenados, algunos de los cuales ya han llegado a algunos arreglos. Gracias.